Una experiencia totalmente diferente, la primera vez que votás como candidato. Sí, la verdad que sí, es totalmente diferente el tema de la votación. Pero la verdad que yo pensé que iba a tener mucho más nerviosismo y... No, la verdad que muy bien, la gente, bueno, se reflexiona muy bien todo y la verdad que muy linda experiencia. Hasta tuviste que esperar que los fiscales controlaran antes. Y es el deber, ¿no es cierto? Nosotros aparte de su vez, a nuestros fiscales también les dijimos lo mismo, entonces sería una incoherencia no dejarnos trabajar como corresponde. Y justo, bueno, me tocó antes, así que está dentro de lo que es el juego, digamos, de la fiscalización y de las elecciones. ¿Dónde armaron el centro de operaciones? ¿Dónde van a esperar el resultado de las elecciones? Y esperar seguramente en el local del centro, ahí en Grandini, que se espeña. Así que muy probablemente estaremos ahí. Y allí han montado equipos técnicos, tienen la recepción de los fiscales, ¿cómo lo van a manejar? Sí, vamos a centralizar primero a los fiscales generales, que son los que van a levantar, digamos, de todas las escuelas los certificados de escrutinio. Y después, bueno, ya los llevarán allí y de ahí se van a empezar a procesar. Justamente en ese tema, ¿cómo les fue con fiscales? No, fiscales bien. Bien, nosotros lo hicimos a partir de la gente que es de la militancia y de, como es, involuntarios, amigos. La verdad que bien, se pudo juntar en la mayoría de las mesas, por ahí en la altura nos estaba faltando algún fiscal de mesa. Pero la verdad que tuvimos muy buena respuesta para no tener, digamos, en cierto sentido, como se hicieron muchas veces. No sé si alguna otra agrupación ha hecho de tener que pagarle algún diáctico o algo a algún fiscal para poder estar allí. Y nosotros, la verdad que lo hicimos con esa visión de que, bueno, vinieran desde el apoyo y desde el afecto a tratar de ayudar. Bueno, acá la mesa 82, no es la tuya, pero la mesa 82 empezó a las 9 y 20 de la mañana porque no había fiscales. La 81 también empezó bastante más tarde, desde las 8 de la mañana, casi a las 9. ¿Tenés algún otro dato en otras escuelas? Sí, que empezaron más tarde, sí. Pero bueno, después se han constituido, creo que ya a esta altura están casi todas constituidas. Me parece que no queda ninguna sin presidente de mesa. Pero bueno, estas cosas suelen suceder en algunos casos. Ha habido después también y se ha resuelto, digamos, bien, favorablemente, sin demasiadas discusiones, como hubo a lo mejor en otras elecciones. Muchísimas gracias, Marcelo. No, gracias a vos.